Música Durante la sesión de hoy jueves en la 62 legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, tuvimos oportunidad de platicar con el diputado local del PRI, David Alarit Rodríguez, sobre su posicionamiento referente a la homologación de la legislación laboral. Sin duda, sí, sin duda, hay que dejarlo de manifiesto que los municipios van a tener solvencia, van a tener, mira, hay temas que los abogados conocen que se puede resolver en corto plazo, pero ellos mismos de repente los van alargando, los van alargando y va pasando. Creo que esto sería el principio de una iniciativa de responsabilidad. También hay que, creo que sería muy importante llevar aquí al Congreso, a tribuna, el tema de las responsabilidades de algunas o algunos presidentes municipales que en lugar de darle solución a un problema legal que dentro de su periodo de repente van pateando el bote y se hace 3 años, 6 años, 9 años, lo que se pudo ver resuelto. ¡Gracias!